Con bisturí en mano ya estoy listo para mi siguiente cirugía, pero me falta la paciente. ¿Quisiera ser tú? Ok, ahora yo estaré regalándote mi próxima cirugía. Para ello debes inscribirte en el próximo sorteo de Medicina Extraordinaria. Fácil, desde cualquier parte del mundo solo tienes que darle clic al botón hundirte de Medicina Extraordinaria y seguir los pasos que ahí se te indican. ¡Y listo! Ahora ya puedes realizarte la cirugía que tanto deseabas. Más pronto de lo que tú crees. El sorteo lo estaremos realizando el próximo domingo 21 de julio a las 4 de la tarde. ¡Inscríbete ya!